¿Qué es alérgico a usted, señor Vallarta? Pues, son varias, ¿no? No quisiera aburrirte con los detalles, pero... Soy alérgico, por ejemplo, a las balas, ¿no? Al veneno, al VIH, a la gonorrea, ¿no? Alérgico a la asfixia de bolsa de supermercado, ¿no? Que se te atore aquí, mueras. Soy alérgico a que me golpeen siete güeyes en la calle con bats, ¿no? Alérgico a la caída en volcanes activos, en los rayos. Alérgico a la mordedura de león africano, de tiranosaurio rey. Alérgico a la mordedura de zombie, de vampiro, también. Soy alérgico a la AK-47, la BZ-61, la granada de fragmentación M-67, a la bazooka táctica L-98-Z, a los misiles teledirigidos. Soy alérgico a la artillería del Jete Combate F-22, a la del tanque de asalto F-22, ¿no? Baryshnikov es la marca del tanque. Soy alérgico a salir al espacio sin traje, ¿no? A ahogarme en mi propia copa. Pero lo que sí me mata son las cosquillas, ¿no? O sea, eso es un... Es un insight, entonces... Gracias.